Hola, soy Amaya. Aquí estoy caminando hacia el trabajo por las calles de mi pueblo. Emprendí hace un tiempo mi propio negocio y lo volvería a hacer mil veces. Es prácticamente un sueño hecho realidad. No es fácil ni mucho menos. Me cuesta mucho esfuerzo, pero es muy gratificante poder poner en práctica todos los conocimientos en algo que me apasiona. Diría que soy muy feliz haciendo lo que hago. Bueno, ya he llegado. Que no te he dicho a qué me dedico. Tengo una tienda de moda en Olite. ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante? ¿Quieres transformar, gestionar, innovar, emprender, planificar, crecer, aprender, crear? ¿Quieres ser comerciante? ¡Tú también puedes ser comerciante! Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso. Gobierno de Navarra. ¡Nafarro a co-goberno a!